Hola que va chavales, hoy espero que os haya gustado y estamos en el Dyson Shaphir Program Me he quedado mirando que tengo que conseguir más petróleo, pero por ahora tenemos esto de aquí Que está bien, vale, así que me voy a llevar... ¿Cómo estamos de huecos? Estamos un poco en la mierda en huecos, pero bueno, me voy a coger aquí, me voy a llevar 200 de estos, tengo que venirme corriendo a coger esto, bueno si llego, obviamente Vale, porque voy a tener que hacer ahora Aunque ya tengo petróleo, está bien, voy a ir a por más petróleo, pero antes de ir a por más petróleo Me acabo de dar cuenta que no puedo investigar nada más hasta que no tenga La siguiente tecnología, así que vamos a ir a refinería No, refinería, voy a hacerme 5 refinerías de petróleo Vale, que puede estar bien Vale, ya empiezo a tener refinerías Y le voy a poner, por ejemplo, una aquí Voy a dejar dos huecos Por si las moscas, a ver Dos huecos Vale, vamos a quitar, voy a eliminar esto Vale, vamos a poner esto, correcto Aquí, aquí, aquí Y aquí Vale, ahora podemos traer el petróleo directamente desde aquí, por ejemplo, hasta aquí Hasta aquí, hasta aquí Y hasta aquí Vale, sí, obviamente me falta electricidad ¿Quién lo iba a decir? Que me falta electricidad en este juego Vamos a poner uno de estos Uno de estos Uno de estos Vamos, chiquitines Trabajar para mí Vale Aquí podemos poner uno Vale, vale Y cuando acabemos aquel de allá Otro aquí, vale Y con eso ya tengo la entrada Vale, vale Con eso ya me empieza a traer petróleo Vale, sí Vamos a poner, por ejemplo Uno aquí Y otro aquí Vale ¿Y esto tiene electricidad? Aquí está unido Ah, vale, digo Joder, digo Hostia, me he quedado loco Digo, aquí está unido esta mierda Vale Me he quedado muy loco Vale ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer una Vamos a hacer una línea, por ejemplo, así Y vamos a traer uno aquí Uno aquí Uno aquí Uno aquí Vale Y otro Que venga por aquí Y esta va a ser la que va a ir hasta aquí Vale, perfecto Vale Ahora tengo que hacer uno de estos Que lo voy a poner, por ejemplo No, la verdad es que me gustaba Vamos a eliminar esto un poquito Vale, la idea ahora es intentar hacer Por lo menos Tener el primer nivel de rojo Vale Que realmente Lo estoy pensando Y Y lo quiero traer hacia atrás Realmente me interesa más tenerlo hacia atrás Vale, voy a eliminar esto Entre comillas Y esta línea la vamos a traer Hacia aquí Vale, perfecto Vamos a poner esto aquí mismo Y vale Perfecto Vale Ahora vamos a tirar una que venga hacia aquí Y otra que venga hacia aquí Por ejemplo Vale Y ahora necesito almacenes No tengo almacenes Una putada Vamos a hacer Tres, por ejemplo Vale Aquí voy a poner que me saque Hidrógeno Y aquí voy a poner un almacén Para hidrógeno Correcto Entendemos que eso va ahí Vale Esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Y esto va aquí No Si no Está bien Correcto Vale Eh Dame cinco de estos Vale No gano O sea, no gano para tener hierro Así que lo estoy fabricando yo Porque como no tenga Como no fabrique yo el hierro Estoy jodido Y como además tengo un montón de estos Pues no me importa que se vaya gastando Vale Vale Entendemos que podemos poner Una aquí Realmente La voy a poner aquí Vale Y esto va guardando Ahora me están poniendo todo el hidrógeno Uff Vale ¿Por qué lo hacemos así de mal? Cuando sabemos Cuando yo mismo sé que esto hay que hacerlo así No sé por qué lo hago mal Vale Vamos a tirar hasta allá Uno Dos Cuando debería de bastar, ¿vale? Para que esto se mueva bastante rápido Vale Mira, ya me llega el petróleo Vale Almacén Vamos a poner aquí Un almacén doble Y otro almacén doble Vale Esto lo podemos Sin problema Tirar hasta aquí Hostia Espera, de un momento ¿Puedo ponerlo directamente? ¿Qué dices? Ah, ¿puedo ponerlo directamente al segundo? Hostia, no lo sabía yo eso Vale Con esto ya tenemos petróleo Tengo una duda asistencial Porque estaba mirando esto Y esto ponía que se podría hacer De dos formas Con esto Pero había varias formas de hacer esto Correcto Esto me hace falta Esto y esto Vale Vale, ahora mismo Están trabajando todas Esto ya cuando se acabe Me parece ser que Se está cargando ¿En serio? O sea Se carga más rápido Con cinco y no tengo suficiente Voy a tener que poner Cinco más de estas Seguro, ¿vale? Eh, la pregunta es ¿Dónde las pongo? Bueno Puedo tirar por aquí Una línea Vale, sí Pondré cinco más de estas Porque vamos Me da a mí que no llego Sí, sí, sí Van a caer cinco más seguro Vale Y ahora necesito Hacer de ciencia Ah, no tengo Vale Tengo que fabricar Tres de estos Bueno, sí Gasta Gasta ya Ahora tú no te preocupes Hombre No te preocupes Tú como si no hubiera pasado Vamos a ir allá A los almacenes Tía, es que estoy flipando Fijaos Que, bueno Aquí sí que tengo, ¿vale? Me voy a llevar 200 de hierro Pero No dará basta Estos ocho No dará basta Para repartir todo el hierro que tengo Es impresionante El almacén va bien Perfecto Vale Pues igual que tengo esto aquí Me gustaría aquí, por ejemplo Poner otro almacén Para rojos Vale Y vamos a poner Aquí, si puedo Porque no puedo poner aquí No puedo, tío Bueno, mira Voy a ponérmelo Aquí Vale Tres alturas Y aquí vamos a hacer rojos ¿Qué me hace falta rojo? Esto Obviamente Vamos a sacar de aquí Una línea así Así Y así Vale Vale Vale, perfecto Lo que no sé si me va a hacer falta Hacer otra de estas, ¿vale? Una Y dos Eh Cómo no Electricidad, ¿vale? Y ahora tengo que ver dónde saco yo El carbón Está allí Aquí Ah, mira Tengo aquí el almacén No lo tengo tan lejos Pues bueno La verdad es que bastante Bien organizado Lo tengo ahora mismo Eh, claro Tengo que venirme Por aquí Vamos a ir hasta aquí Vamos a ir hasta aquí Vamos a irme una línea más Bueno, igual Pues mira Vente por aquí Vale Subimos una línea Que puede hacer No, deja de volar Tonto Hasta aquí Hasta aquí Correcto Esto lo puedo quitar Bajamos línea Unimos esto Vale Eh, no Mantente alto Por ejemplo hasta aquí Vas a bajar Por aquí Por aquí Y por aquí Vale, perfecto Nos venimos aquí Vamos a acabar este lado primero Que me parece más importante ahora mismo Vale Y con esto ya tendremos en principio Para conseguir Botones rojos Vale Uno Y dos Y me da a mí Que aquí van a caer Vamos a poner mínimo otra Pero me gustaría hacer más Vale Tiene toda la pinta Que esto voy a hacer bastante más Tío, siempre se me olvida Por lo fácil que es hacer así Vale Vale, correcto Y lo mismo Hasta aquí Hacemos una línea Vale Así que está tirando Bastante bien Perfecto Mis robotitos están en China Porque creo que se han ido A hacer el puente Que está ya tomado por culo Pues nada Pásalo bien Ya volverán Vale Ha vuelto Vale Perfecto Vale Perfecto No produce Ah, la he puesto al revés Ahora sí Lo que pasa cuando te equivocas Va, aquí voy a poner seguramente Dos o tres más Vale Tiene toda la pinta A ver Me ha hecho acabarme esto Digo dónde está mi robot Vale Perfecto Entonces ahora aquí va a pasar lo mismo Voy a hacer una doble línea Hasta aquí Y hasta aquí Correcto Que hacemos uno Y dos Vale, ya me van produciendo rojos Vale, correcto Y correcto Ahora Esto que quiero Es hacer lo mismo Te vienes por aquí Por ejemplo Por aquí Por aquí Por aquí Vas a seguir la misma línea Vale Vale Hasta aquí Hasta aquí Y hasta aquí Vale Con esto van entrando rojos Sale y sale Espérate ¿Cómo estamos estos? Uh ¿Esto va en serio? Vale Pues nada Vamos a hacer ahora más Electricidad Que por cierto Quiero hacer una comprobación ¿Vale? Esto genera 6,3 megajulios Y el carbón genera Creo que era 2,3 Esto genera ¿Cuánto era el carbón? A ver Vamos a Eh A la E Esto es Pero tío Dejadme mirar ¿Cuánto genera? Eh 2,7 Y el otro 6,3 O sea Entiendo que sería más fácil Que yo me chute O sea Que darle a La electricidad Esto ¿Vale? Vale ¿Qué pasa aquí? Tiene pinta Que voy a hacerlo así Vale Pues por si las moscas Voy a construirme Unos cuantos de estos Hazme 10 Vale que gastes metal Pero Me voy a lo de las piedras Y lo encuentro Tengo una zona de piedras Mira aquí Correcto Vale Digo Entiendo que aquí podemos venirnos Y pillarme 200 de estos Tío Y hazte 300 Va Soy generoso Vale Eh Hazme 10 de estos Que no pasa nada Pero bueno Lo importante Esto ya me está produciendo rojos Pero No muy rápido La verdad Guau Vale Podemos investigar algo Algo que no cueste Muchos rojos Esto por ejemplo Me gusta ¿Vale? Esto me cuesta 4 de rojos ¿Qué pasa? Eh Ok Vale Ahora sí Vale Correcto Pero lo dicho Eh Creo que sale más rentable Me voy a salir más rentable Venirme aquí Y hacer un montón de estos Yo creo que sí Y quitar el carbón ¿Vale? A ver No sé cuántos más voy a hacer Pero bastante Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Vale? Correcto Vamos a tirar esto hasta aquí Vale 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 Que raro que me falte electricidad Vamos a tirar aquí otra Y aquí otra Vale Y mi idea es que todo esto produzca Azaco Vamos a tirar Vale Claro Perdonar Así Y así Ya me está rayando He dicho ¿Cómo lo hago? Vamos a tirar aquí 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 Y aquí Vale Obviamente aquí Vamos a poner ahora Más De esto Vale Y lo dicho ¿Cuál es mi idea? Esto se está llenando rápido ¿No? Entiendo que sí Mi idea es Obviamente Ir a cogerme más Más cinta transportadora Si las encuentro ¿Dónde está mi cinta? Almacenes de cinta Tiene que estar por aquí Aquí Correcto Perfecto ¿Qué le pasa a este? Este va lento porque le falta hierro Bueno No pasa nada Wow Adiós mi vida Tengo carbón ¿No? ¿Tengo carbón? Sí Algo de carbón Tengo Voy a meterme esto de carbón ¿Esto da también energía? No ¿Verdad? Esto sí No Hay hambre Vale Sí Entiendo el problema Que es que no tengo No tengo potencia Vale Vamos por allá Dup Vamos a dejar de volar Vale Pues entonces Mi idea es Venir por aquí Eh Claro Vale Vamos a abrirnos Hasta aquí Hasta aquí Que vengan por aquí Hasta aquí Y hasta aquí Vale Vale Mejor nada Por ahora con esto Debería bastar Bueno Vamos a darle tres Y ya A ver Una pregunta Esto es la duda Que tengo siempre Si yo esto Lo pongo recto ¿Vale? A ver Porfa Hasta aquí A ver Si quiere Deja poner uno Aquí Y ahora lo hago así Me deja Y funciona de puta madre Vale El truco es ponerlo Ah Ponerlo antes Vale Vale Mola Me está molando eso Cero batería No tengo energía Bueno pues nada Métete esto Que estoy seguro Que puede No Métete esto Vale Que entiendo Que podemos Esto da energía también No Chútate algo Por Dios Necesitamos más comida Vale Vale Lo bueno Entre comillas Es que esto viene así Y aquí ya podemos empezar A poner esto Esto Hostia Titanio Vale Vamos a Vamos a hacer Competente Vamos a quitar todo esto Vamos a quitar Todo esto Y vamos a ir poniendo Por nuestra cuenta ¿Vale? Hasta aquí Poquito a poco Vale Vale Opa ¿Me dejas poner eso? Hasta aquí Me he quedado sin energía Pues es cierto Me he quedado sin energía Eh Tengo aquí Coño Tengo 10 de carbón Ponte 10 de carbón A ver Por aquí no tengo Una torre de esta De Babel Vale va Voy a chutarme una torre de esta Que me cargo un poco Porque vamos Estoy en la mierda Vale Vamos a ver si podemos acabar esto Estamos entero Vale Vale ¿Qué voy a hacer? Ya que estoy pillando carbón Me lo voy a pinchar El carbón Siempre viene bien Vale Podemos poner aquí Una Y una Y una Vale Vamos por aquí otra Ten en cuenta Ten en cuenta Que esto se gasta Mucho más de espacio Entonces Vale Tantos así Que voy a hacerme Vamos aquí Me voy a hacer Yo creo que me voy a hacer Dos más de estas De electricidad Por lo menos Y yo mientras Me voy a comer El carbón Que queda aquí Vale Con eso No sé si ya estaremos Bien de energía Vamos a ver No producimos al 100% Y ahora menos Porque estoy chupando yo Un 10% Más o menos Pero bueno A lo menos me cargo rápido Vale Cuando acabo de investigar esto Me gustaría ir a Update Esto es Más energía Más velocidad Una línea más de capacidad De carga Un robotito más Esto me voy a esperar Vale Y esto También Bueno esto es importante Voy a hacer todas las mejoras Del robot ahora mismo Me parecen más interesantes Vale Ya estoy cargado Vale Podemos poner Sin problemas Aquí una Y aquí otra Ya veis Es que Es lo que digo No gasta ¿Y esto está fuel? Ah o es que no llega a carbón No me llega a carbón No No llega a carbón Tío Necesito las líneas ya He investigado ya A ver Esto Esto es lo que me falta ¿Vale? Cuando tenga esto Que tenga estas Las modificaremos Para que vaya el doble de rápido Pero bueno A ver cómo Esto va bajando Va bajando Pero bueno Espero que podamos Mantenernos ¿Vale? Al menos hasta que tengamos Esto investigado Vale Y ahora mi duda existencial Es saber si aquí Y lo digo totalmente En serio Es si aquí puedo poner Más Más de estos Vamos a hacer dos más Espero que ocupa uno de más Si no Me tocará cambiar esto Claro Vale Podemos poner Sin problemas aquí Y quito esta Y pongo aquí Y pondré aquí otra Y quito esta Vale Perfecto Lo digo porque No sé si aquí puedo poner Nah Nah Era lo que suponía Vale Pues La idea sería Venirme hasta aquí Y hacer esta línea Hasta aquí Vale Vale Lo bueno que esta Se va vaciando Tanto es ahí Que voy a quitar esta ya Para que se vaya vaciando esto Sin ningún problema Correcto Buah Esto me va a venir muy bien Bueno Me va a ir muy bien Si Como se hace esto Esta se hace con Hostias Pero esto Espérate Que esto lo tengo que investigar Si no No me sirve de nada Claro Tengo que investigar esto Vale Pues nada Vamos a quitar todo esto Activamos esto Correcto Y ya vamos aquí 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 Y aquí No no Esto no Que digo Que digo Esto fuera Y esto Vale Porque claro Muy bonito Tener esto Pero Si no puedo producir esto Estamos jodidos Vale Vamos a investigarlo Que es más o menos igual Pero bueno Lo dicho Esto parece que funciona bien Electricidad Así que podemos poner Aunque sea aquí Bueno Lo que pasa es lo mismo Correcto Una Dos Puedo poner mínimo dos más Estaría bien Vale Voy a hacerme dos más De electricidad Nada Si Además gasto metal Gasto mierda Por ahí varias que tengo Y ya está Correcto Tengo doscientos uno de titanio Que no está nada mal Tengo piedra Tengo de todo Entiendo que el carbono este Me lo voy a pinchar Vale Y así ya Cargamos algo más Cuando tenga esto construido La idea va a ser Bueno La idea nada Es que esto Es lo que digo No No tiene suficiente salida Creo que va a ser Mejorar esto Vale Mi idea va a ser Mejorar Las líneas estas De suministro Para que vayan más rápido A ver La que haga falta Por ejemplo Esta tiene pinta que no Pero hay otras que sí Vale Esta Y esta Vale Así que podemos poner aquí Ah no Hostia que susto Vamos a poner Esto aquí Y esto aquí Y con esto Lo que quiero ver Es si ya estamos Al cien por cien Va por encima De las máquinas Y ya Que más da Aquí Si producimos cien por cien Y de sobra Vale Tenemos buena producción Esto es lo que quiero mejorar Porque no me da suficiente Pero bueno Vale Esto parece que va bien Todo esto también Lo mejoraremos Vale ¿Qué problema tiene esto? Ah el almacén está petado Perfecto No me molesta Vale Que el almacén esté petado Bueno chicos A ver Esto está lleno Vale Perfecto Pues muy bien Pero bueno Yo quiero acabar de hacer Lo que estoy investigando ahora Que me parece muy importante Esto va a tope Esto entiendo que se está vaciando Y bastante rápido Pero es Principalmente porque la mitad Lo está recibiendo A ver Podría hacer una segunda línea No de la forma que lo he hecho No voy a hacer Ni una segunda línea Ni de coña Así que por ahora Lo dejaremos así Y cuando se quede agotado Pues Nos joderemos Vivos Básicamente Esto está chupando mucho A ver Sí No sé si me da tiempo A que se acabe esto Vale A lo mejor Sí que tendría que haber hecho Una segunda línea La pregunta es Estoy pensando Cómo llegar aquí A una segunda línea Podría mandar Sí Realmente sí Voy a hacerlo ¿Vale? Porque si no No voy a conseguir Mucha producción Vamos a venirnos por aquí Entiendo que Hasta aquí Hasta aquí ¿Vale? Lo necesito con urgencia Ahora mismo Uno Dos Y tres Perfecto Y quiero ver Si con los ocho Que tengo yo Es suficiente Al menos que se queden positivos Si no Estamos jodidos Vale Vamos a hacer una subidita aquí Correcto Me quito este Creo que sí ¿Vale? Bajamos Subimos Espérate No No me gusta Mi idea aquí sería Subir por aquí Vale Vamos a subir una subidita aquí Correcto Así que esto lo voy a quitar todo Para venirme Por aquí ¿Vale? Correcto Y ahora aquí Ya podemos Ya deberíamos de poder bajar Si me deja subir No Déjame subir Aquí Correcto Hasta aquí Vale Viendo como está El tema Que solo llega A tres o a cuatro Quitaremos Al menos Hasta aquí Por ahora Y vamos a llegar Esto Hasta aquí Y ya que estoy Voy a poner Otro Vale Con esto Debería de ser suficiente Por ahora ¿Vale? Correcto Y esto Pues igual Venimos hasta aquí Hasta aquí Y hasta aquí Y metemos uno Eh Qué raro Que me hace falta Electricidad No sé yo Por qué Pasa esto Vale Con esto Entendemos Que con esto Ya estará todo cargado Y ahora mi duda Es ver Si ahora Con todo lo que estamos haciendo Vale Me va a dar Para cargar Vale Obviamente Ahora esto Produce mucho más Vale Quiero saber Si ahora Con la producción Que tenemos Que es bastante Más alta Lo que no entiendo Porque aquí cuatro Así que cargan Todo Y aquí no O sea Aquí tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Pues mira Vamos a quitar Hasta aquí Y ponemos Cinco Y cinco Vale Perfecto Vale Vale Yo creo que con eso Iremos bien Vamos a dejar El carbón este Vale Que a malas Más adelante Podremos hacer más Pero bueno Vale Con cinco Ya se acumula Así que bien La pregunta es Esto ya empieza a tener Todos energía No sé dónde Desaparece la energía Pero quiero verlo Magnetil Vale Esto es importante Esto lo vamos a hacer ahora Quiero saber si esto se carga O sea Esto gasta Rápido Rápido A ver Esto está cargado Son diez Lo que carga Vale Siete Parece que sí Que llega No te creas Que llega mucho No te creas Que llega mucho Nueve Si que es cierto Que parece que se está cargando Ocho Tiene diez Pero Llega justito Para Ocho Entonces tengo aquí Seis Que están Sin nada Me jode Me jode Pero bueno No pasa nada Lo miraremos después Ahora lo importante Es hacer Esto Que se hace Con los motores Que tengo aquí Vale Y esto Que lo tengo al lado Perfecto ¿No? Vale Pues nada Vamos a poner Esto aquí Y el almacén Pues va aquí Por culo el almacén Vamos a poner esto Aquí en medio Apañado Y el almacén Que lo vamos a poner Aquí Vale Vale Tú vas a hacerte Esto Perfecto Y nos venimos aquí Y hacemos un almacén Que venga hasta aquí Y hasta aquí Y esto aquí Y aquí No Me encanta cuando la lías Tío Vamos a dejar Esto hasta aquí Y aquí Y esto Así ¿No? En principio Vale Y ahora me faltaría Joder Una línea así Que coja De aquí Hasta aquí Vale Y vamos a ver Si con esto Es suficientemente rápido O no Si Vale Da suficientemente rápido Vale Y esto Ya empezaré a tener esto Esto ¿Cada cuánto produce esto? Vamos a ver Cada dos segundos Cada dos segundos Vale Es la misma producción El almacén No está lleno Ni de coña Pero bueno Lo que significaría Que debía construir Al menos otro de estos Porque si ahora Quiero venirme A la zona de las ¿Dónde está? Aquí están los motorcitos Allí Vale De las rampas Por ejemplo A primero Necesito otro de estos Vale Y necesito también almacenes Vale No pasa nada Que vaya haciendo placas metálicas No me molesta Te digo la verdad Que haga lo que salga el wood Ay Vale Mi día Mi día sería hacer aquí esto Y aquí poner ya De Estas Vale Y vamos a poner Ahora cuando pueda Un almacén Ah Tenía uno Vamos a dejar esto Vale Perfecto Vale Vamos a quitar esto Porque vamos A ver No es que sea molesto Ni nada Pero Es una tontería Vamos a hacerlo Directamente así Vale Y se basta Entendemos Que esto va así Y así Ups Una línea más Ponemos uno aquí Y uno aquí Vamos a poner el almacén Porque lo tengo aquí Vale Y ahora me faltan Los motorcicos Aquellos Que están en China Que tampoco va a ser muy complicado Por lo que estoy viendo Vale Y sí que creo que voy a tener que hacer otra Otra de estas Vale Perfecto Veo necesario Y lo digo totalmente En serio Venidme hasta aquí Ya hasta aquí Bueno la verdad es que no Mira Voy a esperar un poquito Y creo que aquí Necesariamente voy a poner Otra de estas Vale Vale Y ahora tengo un problema Porque si yo ahora aquí Quiero hacer Esto Tengo que meterle también Esta mierda No Entiendo yo que sí Vale Esto lo podemos quitar Vale Entiendo que esto lo vamos a quitar Para En un momento dado Hacer una cosa así 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 Y así Vale Para poner esto aquí Y esto aquí Esto lo quitamos Y yo me pregunto Bueno esto realmente Y me lo pregunto realmente de verdad O sea no de broma Eh Podemos hacer una subita Aquí Aquí Coño que difícil va a hacer esto Sí Sí Bastante 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 un poco Rebuscado Pero bueno Vamos a dejar esto aquí Y esto aquí Y esto aquí No Un poco rebuscado la verdad Pero bueno Que sea lo que Dios quiera Vale Lo podría haber hecho de otra forma Seguramente sí Pero bueno Vale Esto de aquí Me gustaría Vamos a subir Un nivel Vamos a irnos por aquí Hasta aquí ¿What? No era lo que tenía planeado Vale Esto hasta aquí Espera Espera Ah 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 Que esto va por allá Vale Vale No he dicho nada Vale Vale No he dicho nada No he dicho nada Si el retraso viene de casa No pasa nada Vale Correcto Podemos Dejar A ver Dejar esto Correcto ¿Aquí qué problema hay? ¿Por qué esto no funciona? ¿Qué te falta? Esto ¿Y esto por qué no funciona? Bueno Pues esto es tan sencillo Como venirme aquí Y decir Mira Vamos a poner uno de estos No Joder Me estás diciendo de verdad Que el problema que tienes Es este Ah mierda Hombre ¿Estamos tontos o qué? Hola Ahora tú Si te cargas rápido Venga Venga Me cago en Dios Vale Vamos a poner Una entrada aquí Una entrada aquí Una entrada aquí Una entrada aquí Y una entrada aquí Vale Esto debería de ir más rápido Vale Ya se carga Ya no tengo problemas aquí De fabricación de esto Voy a empezar a quitar estas mierdas Que no valen para nada Vale Correcto Aquí ponemos otra Y aquí ponemos otra Vamos a quitar esto Bueno Bueno Como no me sigo La verdad Ponemos ahí otro Y ya está Ah Correcto Vamos a poner una carreterita aquí Vale Aquí podemos quitar esto Y esto Y hacemos Una Y dos Vale Vale Tengo problemas de electricidad Y bastante gordos Vale ¿Esto qué problema tenía? No vale Parece que esto ya funciona bien Vale Tiene motores Tiene motores Esto tiene uno Esto No es que se llene ni nada Pero Ah no Coño Es de aquí Yo no quería hacer dos de estas ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Vale Fuera Vale 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 Pero fuera Fuera completamente Fuera 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 Esto ya Me da igual ¿Por qué digo esto? Porque yo lo que quería hacer era de lo otro Vale Vale Correcto Esto sí que tiene más sentido Vale Ahí está bien Ahí está bien Este almacén que vaya bien Este almacén va bien Correcto Lo que yo quiero fabricar de más Es esto Correcto Esto es lo que yo quiero fabricar de más Vale Esto parece que se va llenando poco a poco Voy a quitar una de estas y una de estas Para poner esta y esta Para que esto funcione 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 bien Vale Fíjate Le faltaba Si es que realmente le faltaba ¿No? A ver Correcto Ahora sí que se está cargando a tope Claro Esto funciona como puede Me falta electricidad Estamos en la mierda A ver ¿Cómo estamos de electricidad? Un 43% Y todo esto se debe A Que no tiene nada Combustible Hay que putada Mira Vamos a poner Esto aquí Vale Y esto aquí por ahora Vale Así me cargo yo el culo Vale Nada Con esto ganaré un poco más de combustible Algo salgo Vale Esto me está llevando para Para 6 ¿Me puedo poner otro? Vale Perfecto Bueno Pero tener en cuenta Que este es el carbón Vale Con esto No me da para todo Pero bueno Poco a poco Podemos hacer algo Esto está bien Sí pero no Se está comiendo todo el carbón Esta mierda Ahora mismo La madre que lo parió Vale Vamos a ver una cosa Puedo quitar Quiero probar a hacer esto Vale Claro No puede ir más rápido Porque Es lo máximo Que puede ir de rápido ¿Vale? Correcto Voy a quitar esto Hasta aquí Vale Y pongo Esto Venga por aquí Hasta aquí Y hasta aquí Bájate tío Deja de volar Porque la estás liando muchísimo Vale Correcto Vale Ahí está la velocidad máxima Que me permite Esto Uf O sea No puedo No puedo A ver La idea de esta Es que esto Ya se cargue del todo ¿Vale? Mi idea Mi idea es que esto Se pueda cargar del todo Pero ni de coña Me ha llegado algo Hasta este de carbón Pero no Vale Entiendo que lo que necesito Es más filas De combustible A quitar esta Yo creo que por ahora Iremos bien Aquí llega algo de carbón Aquí está llegando algo Me está diciendo Que no tiene material Y es normal Vale Vale Pues nada Vamos a hacer lo siguiente Importante Por ahora no va a ser Hacer ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vale Aquí me Todo esto Me dirá que me falta hierro Correcto ¿No? ¿Y esto qué problema tiene? El almacén Que estará lleno ¿No? Correcto No está mal Almacén lleno Correcto Almacén lleno Vale Con eso ya podemos trabajar Vale Ahora estoy buscando Como un desesperado ¿Dónde he puesto la fabricación? ¿De? ¿What? ¿De cintas? No Este Correcto Vale Lo suyo sería aquí Ahora hacerme Uno más de esto Este yo creo que lo voy a tirar ya A esta línea de aquí Vale Con un almacén aquí Y para hacer Eh Quiero hacer Estos Correcto Me hace falta Una de estas aquí Esto Vamos a dejarla a 10 Correcto Patas en la boca Tiene esto Tío Vale Hemos mejorado la capacidad Perfecto Vale Esto está entrando Obviamente Voy a seguir con esta línea Porque esto es la simplona Si no me hace falta nada más Ahora Amacén este ¿Puedo ponerte Esto? Vale Y ahora me falta Que me tengo que traer ¿Dónde está aquella mierda? Vale Ahí están los robotitos Claro Que esto lo estoy gastando Para hacer estas cintas Vamos a dejar también esto En 10 ¿Vale? Pero lo dicho Mi idea era Que si que quiero producir Otro de estos Vale Vale Pues vale Vale Pues mira Vente por aquí Y hasta allá No ¿Puedo quitarnos esto? No Vale No Correcto De estas Vale Estoy en la mierda Lo que es energía ¿Qué me puedo ¿Qué me puedo meter en vena? Aquí hay carbón No llego No llego Al carbón A ver si puedo A ver si puedo coger Algo de carbón Por lo menos Porque vamos Bueno ahí tengo una batería Me voy directamente a la batería ¿Vale? Y cuando me cargue un poco Me cargaré Bastante Vamos chiquitín No se va a cargar No se va a cargar muy rápido Que digamos Pero vale Vale tío Es que me falta un montón De electricidad Tengo que arreglarlo Tengo que arreglarlo De electricidad A lo mejor lo quito todo Y lo reorganizo ¿Vale? Vale Correcto Bueno me debería de bastar Por lo menos Para atacarme Lo digo Porque esto Bueno Vamos a poner aquí ¿En serio? Espérate Me está diciendo de verdad Y esto lo dice Totalmente En serio Que lo he puesto En el único sitio Donde no hay electricidad Me he quedado Con todo lo que me da ¿Qué puntería tengo? Correcto Vale ¿Esto es importante? Sí Vale Vale Con esto tengo Las puertas lógicas Vale Lo he dicho Esto ¿Cuánto tengo? Cero Quiero cargarme el culo No sé dónde tengo yo Esto es lo de las piedras ¿Dónde tengo yo Para cargar? No tengo ninguno De carga aquí No Pues nada Entretendo un rato Vamos a talar esto Ahora se nota ¿Vale? Vale Pero bueno Vale Esto está bien ¿Dónde tenemos que irnos? A ver Esto Todo bien Aquí no tengo problema El problema principal Lo tengo En Aquí El carbón Vale Aquí es donde está El principal problema El metal Y el carbón ¿Vale? Vale Esto está funcionando bien Funciona bien Vale Bueno Vamos a arreglar Yo creo que lo primero Que vamos a arreglar Es esto ¿Vale? Esto es carbón Correcto Me he llevado Esto lo dejo Y me llevo 100 más ¿Vale? Ah Me lleva 500 Perfecto Pues nada Métete 100 de esto Por ahora Vale ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué he hecho esto? Porque entendemos Esta no me la voy a quitar Entiendo que desde aquí Hasta aquí Puedo poner esto Que es mucho más rápido Vale De aquí a aquí esto Y de aquí a aquí esto Vale Voy a entender que Esta también la tengo que hacer así Vale Esto Esto Y esto lo quito Para poner ya Estas No sé si esto le dará Creo que se está vaciando ¿No? Correcto Esto es para el carbón Vale Esto, esto y esto Y vamos a poner A esta A esta Y a esta Correcto Y lo suyo sería Y no es coña Es venirme Desde aquí Y quitar Todo esto Vale Y de aquí A ver Podemos quitar esto Y esto Me dejáis Porfa De aquí Hasta aquí Y de aquí Hasta aquí Vale Perfecto Y Voy a quitar Todo esto 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 Y por ahora Te vienes por aquí Por aquí Y por aquí Vale Vale Perfecto Un drone más de construcción Me parece chuli Ya tengo cinco drones Vale Y ahora vamos a quitar Ya esta línea de aquí Para poder hacer Esto Hasta aquí Vale Perfecto Lo siguiente Quitar estas tres de aquí Para poner Tres de carbón Que vengan por aquí Vale Fíjate Como entran la saca ahora Es que casi se acumula Tío Se me acumula El carbón No es coña Se acumula El carbón Vale Si se acumula El carbón Es que ya Ya va bien Ya Vale Ahora tengo la producción A saco En carbón Y todo Vale Perfecto Vale Con este carbón Así como está entrando Es suficiente Vale Esto ya está produciendo Al cien por cien Lo que significa Que esto Esto también está bien Como no hay cola Vale No hay problema Al no haber cola No voy a tocar No voy a tocar nada Así como está Funciona bien Esto le está dando Ya combustible Hasta aquí Vale Esto ya va a full Así que es cierto Que no llega a todo Pero no creo que haga falta Porque aquí el carbón Si que está entrando También a diestro y siniestro Vale A ver A malas Podemos cambiar Podemos quitar esto Un momento Y esto Vale Esta voy a dejar No realmente Si Está bien Está bien Vamos a dejar que esto Llegue hasta aquí Vamos a quitar Todo esto Vale Voy a quitar todo esto De aquí Correcto Y ahora mi idea es Venirme aquí Hacer una línea Por aquí Hasta aquí Y hasta aquí Vale Vamos a poner Uno Y dos de estos Y no tienen energía ¿Por qué no tienen energía? Bueno Como no sé Donde tienen energía Voy a poner aquí Uno y aquí otro Y me aseguro Que aquí sí que tengan energía Vale Perfecto Vale 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 Esto al principio Va a ir a tope Vale No sé si sobrará Pero bueno Aquí puede ser Que sobre carbón o no Porque esto se está llenando Vamos a ver En un momento dado Esto estará a tope De carbón Vale Entonces aquí ya hay cola Esto es lo que quería yo Que aquí se hiciera una cola ¿Vale? Vale Vale Correcto Ahora aquí ya empieza a pasar carbón No mucho Pero no es suficiente Yo entiendo que no es suficiente Y cuando digo que no es suficiente Es que Vale Voy a venirme aquí Vale Vamos a quitar todo esto Y voy a modificar Esto Vale Vamos a poner de estas Una Dos Y tres Vale Perfecto Y vamos a ver hasta Cuántas puedo hacer con esto Correcto Vale Vamos a venirlo por aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Y hasta aquí Vale Con esta mejora Que dentro de lo que cabe Parece una tontería Pero vais a flipar Eh El carbón como va ¿Vale? Pensad que va al doble de rápido Puedo mantener el doble de fábrica Tanto es así Que si se empieza a acumular Vamos a ver Vale Tanto Pues sí Sí que se acumula ¿Vale? Es que sí que se acumula Yo creo que Es que me da para Mantener a Hostias Me da para mantener A todas estas Vale Si me da para mantener A todo esto Yo encantado Vale Quiero saber Si llega para mantener A todo ¿Vale? Parece ser Que sí que va a llegar No lo sé Sí Llega para mantener A todas estas Vale Perfecto Pues nada Todo esto Lo podemos quitar Al menos por ahora Vale Y esto lo voy a dejar Solo como Emergencia Vale Hasta aquí Correcto Esto va a ser como una emergencia Por si no llega Combustible suficiente Vale No, no Es que se acumula O sea Es que aún podría poner otra La verdad La única que no tiene En combustible Es esta de aquí Vale Pues si parece ser Que puedo poner otra Porque parece ser que sí Voy a poner otra Vale Y al menos Esto lo arreglamos Que es la electricidad Que al final Es lo más jodido Correcto Vale Ya sabía yo Yo ya Esto ya lo sabía Vale Vamos a tirar hasta aquí Y aquí Y hasta aquí Vale Como está en fila No está al 100% No pasa nada Vamos a poner aquí uno Vale Se lo está comiendo Pero parece que es suficiente O sea Esto no va al 100% Así que Como está No hace falta cambiarla Que está muy a tope Sí Pero no No hay problema Es más tanto Que aquí está empezando A llegar ya Mira Aquí ya está llegando Vale Vale Me sobra Ya me está sobrando La electricidad Esto está bien Porque esto significa Que ya cumplimos Toda la energía Vale Perfecto Siguiente parada El hierro Vale El hierro también es un sitio Donde quiero Modificar los cables Vale Esto como va Bueno Realmente no me hace falta Porque va a tope Pero esto sí Vale Esto sí que lo quiero Modificar Y quiero quitar Todas estas Esto Obviamente esto Esto y esto también Vale Hacemos línea Hasta aquí Vale Una Dos Y tres Y empezamos a ponerte La de diez Dos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho ¿Qué voy a hacer? Antes de acabar el directo de hoy Vamos a modificar esto Voy a hacerme diez mierdas de estas Vale Fijaos Esto también Está para fuera 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 Bueno Bueno Por ahora No sé si será suficiente Creo que nos hacía falta ¿Vale? Vamos a dejar esta por ahora Ah no Sí, sí, sí Sí que Sí que hacía falta cambiarla ¿Vale? Toda la razón del mundo Vamos a quitar esto Esto Y esto Y esto Bueno Haría eso que te dejara eliminar Toda la línea del tirón No Vale Quitamos esto Y esto Y esto Vale Vamos a ponerte esta Hasta aquí Vale A ver Esto es importantísimo Por ahora Porque si esto ya funciona A toda hostia Vale Trabajar para mis clavos Tener en cuenta esto Vale Vale Con esto debería de aguantar No sé cómo se va a vaciar No sé si se va a vaciar Suficientemente rápido esto Pero tiene pinta de que Sí A ver Bueno Esto está Ahora Ahora sí que tengo hierro Vale Como esta parece que no Es una de las que sí que se peta Vamos a poner una de estas Vale Ahí, ahí, ahí Sí, sí Sí, sí Vale El hierro Me sobra Vale 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 Pues esto es un puntazo Vale Me puedo llevar cuatro Vale Y con eso su producción Debería ser bastante Así como estamos Hemos arreglado las cosas ¿Vale? Todo esto está bien ¿Qué problema tenemos? Entiendo que rojos Me estoy planteando seriamente En hacer tres más Uff En tres más de rojos ¿Por qué? Por lo que veo No Esto no No tira Vamos a eliminar esto Vamos a ponerla Un poquito más por allá Aquí Correcto Perfecto Y vamos a hacer Cuando pueda Claro Las rojas salen por ahí Vale, perfecto Pues mira Podemos hacer aquí Uno, dos y tres Que me hagan rojo también Igual que Bueno, espérate Vamos a quitarla Claro Mayus Aquí, aquí y aquí Correcto Entiendo que con uno de estos Debería de bastar Pero voy a poner dos Que esto no molesta Voy a dejarla que se cargue a tope ¿Vale? Esto como va El almacenete a tope casi Vale Y ahora aquí Sí que voy a hacer Una línea Así Voy a poner uno rápido aquí Y dos normales Aquí Vale Es que no digo que con Bueno, realmente Debería ser suficiente Pero bueno Si me hace falta Me ha pañado Nada, suficiente Fijaos Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Me gusta Me gusta lo que estoy viendo Tanto que Ahora vamos a poner aquí esto No lo he puesto en el mismo sitio Y hacia allá Y vamos a poner Dos salidos Vale Mira, 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 mira Eso sí Eso ya me gusta más ¿Vale? O sea Lo que no me gusta Es que lo he hecho Como al culo Estamos sinceros No lo hemos puesto recto Y esto El diógenes Lo sabe ¿Vale? Y si el diógenes habla Hay que escucharlo Uno y dos Claro Aquí tengo dos Tres Vale, pues esto Para equilibrar una por una Pongo uno de estas azules Vale, correcto Vale, yo tengo nada más Que investigar Esto es un puntazo Esto Esto me permite hacer Uno más vertical en construcciones Y dos más en construcción O sea Un layer más De nivel de almacenamiento Y dos de laboratorio Obviamente Esto lo quiero hacer Pero quiero ver si tengo Algo más interesante Que podamos hacer Tiene bastante cosas Pero vamos a tecnología Yo creo que lo Importante ahora sería Hacer tecnología ¿Esto qué es? Vale, hacer aluminio Me parece bien Esto no me tienta tanto Vale, vamos a ver ¿Cómo se consigue Esto? Esto Esto No sé realmente Que vale la pena Esto sí que lo voy a hacer Seguramente sea importante Esto también Uy, esto lo podía haber investigado Y se me ha olvidado Mira, pues vamos a investigar Esto después Así guardaré Bastante rojos en el almacén Vale Después podemos investigar ¿Por qué no esto? Vale, para hacer esto Requiere Ah, requiere Esto ¿Dónde estaba? Aquí Vale, pues vamos a investigar Esto que son 400 400 Esto sí que me tienta más Vale Por ordenar un poco ¿Vale? Esto lo voy a haber investigado Antes, tío Vale Vamos a dejarlo así Por ahora Y esto parece Que está todo funcionando ¿Qué problema tenemos? Que no he puesto salida Perdonar Vale Este va a empezar a tirar rojitos Al casco burro Ah, va bien Yo creo que con dos rojas va bien Porque azul A ver, el almacén azul No está a tope Pero casi Y este es que no No, no O sea, quiero decir Este realmente me sobra Pero el otro no ¿He puesto los de altura? No, no he puesto los de altura Así que los voy a cambiar ¿Vale? Vamos a poner primero los de altura Que creo que es más importante ¿Dónde estaba? Este, vertical 400 rojos Me parece bien Después de esos 400 No Vale Antes de hacer esos 400 rojos Vamos a buscar algo Que era exclusivamente Estos 800 Para tener almacenados Los rojos Perfecto Y ese Cargue Puede cargar dos Uf No puedo hacerlo Menos mal Ya me había puesto nervioso ¿Esto qué es? Unlock Metasile ¿Vale? Eso también es importante Vale Después de eso Voy a investigar Esto Esto Correcto Esto Para poder hacer esto Que no sé lo que es Y entiendo que Esto también estaría bien Y vamos a Y esto ¿Vale? Por dejar algo así ya preparado En investigación Vale Los rojos Parece ser que se empiezan a acumular No mucho Pero sí Se acumulan ¿Vale? Vale Pero bueno Está bien Está bien Vamos a dejarlo así Chicos Pues vamos a dejar por ahora El capítulo aquí Quiero ver A ver Esto que le falta Que se me va a vaciar el almacén Ah Tengo esto Esto se hace con Vale El siguiente capítulo Vamos a hacerlo del suelo ¿Esto qué? ¿Puedo? ¿Esto para qué sirve? ¿Qué me pide? ¿Qué me pide? ¿Qué me pide? Esto Esto que creo que tengo Y lo otro Que no sé dónde está Aquí Vale Ya he visto el almacén Vale Antes de que se me olvide Tampoco Tampoco ¿Por qué tengo tan poco de esto? Ah Este sí que está a tope ¿No? Correcto Y este le falta a lo otro Bueno Pues me puedo llevar Todas las cintas Correcto Vale Esto lo podemos hacer Sin problemas Eh Esto Vale Titanium Podemos hacer Titanium Vale Esto podemos dejar Ordenar esto Voy a dejar esto Porque no me sirve para nada Esto también Vale Quizás puedes obtener Algunos por collecting gravel Si necesitas una Másica de Titanium Te necesitas encontrar Un planeta Rechado con Titanium Como pronto Como posible Y me voy a llevar Cien de estos Vale Perfecto Vale Me mola Me mola Pero si Lo siguiente que Vale Lo siguiente que voy a hacer En el siguiente capítulo Será Hacerlo de los suelos Para quitar este agua Si puedo Y necesito hacer Dos fábricas más De estos tíos Vale Vamos a cambiar No quiero hacer nada Pero Vamos a cambiar este Y vamos a poner Uno de estos Por lo menos Vale El almacén No es que se llene Pero Ah bueno Claro Porque hay por aquí Algo que está chupando Ah esto Correcto Esto que viene aquí Y esto Vamos a poner Diez también Vale No hagas más de esto Correcto De componentes También voy a poner Diez Vamos a ordenar Un poquito las cosas Porque si no Este almacén Me parece bien Bueno Esto que se llene A tope Joder Esto que se llene A diez También Esto Pues nada Vamos a dejar A diez También Y todo esto Que viene aquí Para hacer Esto Que ya no quiero más Correcto Bueno Pues este Yo que sé Lo dejaré en vende Vale Que no pasa nada Aquí En vende Vale Y ya va bien Correcto Este quiero diez Cuando puedas Para que este venga Y pueda hacer aquí Diez Que no sé para qué voy a gastar tanto Pero bueno Lo dejaremos así No es algo que me moleste Claro La idea es sacar esto Vale, vale, vale Perfecto Pues esto va a ser lo siguiente Que vamos a hacer Vamos a hacer un almacén aquí Para hacer el suelo Y ya está chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que salgan este capítulo Como siempre Dale a like, suscribir, comentar Y nos vemos en el siguiente capítulo Del programa De la Esfera de Dyson O Tyson Esfer Program Adiós gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!